Me siento un poco cansado para leer, probablemente podría dormirme ahora Mames, ahora se le metió el espíritu de Sayori, ahora se quiere dormir Cierra los ojos y termina escuchando la conversación de Sayori con Mónica Chisme amigo, chisme Ya jugué ayer y antier, bien viciado yo Ay, yo no he jugado, es que no sé, yo juego aquí y cuando me voy hago trabajo Me acuesto a dormir de una vez y me levanto, hago trabajo y vengo a jugar O sea, vengo al stream Sin embargo, es probable que parezcamos realmente flojos en comparación con todos los demás clubes Bueno, no podemos darnos por vencidos El festival es nuestra oportunidad de demostrarle a todos de qué se trata la literatura El problema es que la idea de un club de literatura suena demasiado densa e intelectual Pero no es así en absoluto, ¿sabes? Solo necesitamos una forma de demostrar eso a todos Algo que hable a sus mentes creativas Mmmmm... Eso no soluciona el problema, sin embargo... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Incluso si encontramos la cosa más divertida que haya, nadie vendrá en primer lugar si se trata de un evento literario Entonces, es más importante descubrir cómo hacer que las personas se presenten, ¿sabes? Y después de que lleguen, podemos hacer lo que sea para hablarles a sus mentes creativas ¿Qué es esto? Sayori se está tomando todo esto muy en serio Es raro escucharla deliberar así Ah, ¿por qué pensabas que era tonta? Pues no es tonta, está bien inteligente la morrita Mmmmm... Ese es un buen punto O sea, así que la... Básicamente, en ese caso, crees que la comida hará el truco ¿De qué tipo? Ah, bueno, supongo que podríamos... ¡Pastelillos! Bien pensado Uy, literalmente Sayori es como que la que estaba pensando Porque tengo... Porque tengo un nudo de perro aquí Mames, si ya me peiné Sayori está pensando muchas cosas del festival Yo pensé que todo lo había... Lo había pensado a Mónica Ah, tienes razón Natsuki hace los mejores pastelitos Esa no fue la razón por la que lo sugieres ¿Qué? Los pastelitos le hablan, le hablan a mi barriga creativa Se mamo Entonces pastelillos serán Tengo hambre De todos modos, todavía tenemos que resolver los detalles del evento en sí Me encuentro sonriendo Ah, de verdad que este está aquí chismoseando Al final, Sayori sigue siendo su yo habitual Pero ahí radica la razón inesperada por la que la admiro A diferencia de mí Quien tiene problemas para encontrar alguna motivación Sayori puede centrarse en las cosas y hacer que cobren vida Ahora sí le gusta Supongo que es por eso que termino dejándola hablar sobre mi caso No puedo evitar preguntarme cómo sería ver el mundo a través de sus ojos Uy, no Pues mejor no te digo Ay, ¿por qué está tan cerca? Abro los ojos y veo la cara de Sayori Me llena la vista Casi caigo de la silla Lo siento Espera En realidad, no lo siento en absoluto Es tu culpa por dormirte así Este no es un club de siestas Nuestra escuela tiene un club de siestas Te estás quedando despierto hasta tarde otra vez, ¿no? Ahora que estás en un club vas a tener menos tiempo para anime, ¿sabes? ¡No! Hazme todo lo que quieras, pero el anime no Tendrás que acostumbrarte No digas eso tan alto Mira por encima del hombro para ver si Mónica o yo por casualidad Es cierto Sin embargo Sí Lo sé, lo sé Siempre me estás cuidando, Sayori Es lo que mejor hago Eso es un problema ¿Y tú? Me cuidas mejor de lo que te cuidas a ti misma Uy, pues Es que sí es cierto lo que dijo Todavía te quedas dormida todos los días, ¿verdad? ¿Eh? No todos los días Eso no es muy convincente ¿Cuántos días la semana pasada te has levantado a tiempo? Ay, eso Es un secreto Lo sabía Está divertida en realidad Oh, vamos Al menos Al menos Dame el beneficio de la duda Ni siquiera puedo hacer eso Mira, Sayori Está escrito en ti ¿Eh? Sayori se mira a sí misma ¿Cómo? ¿Está escrito sobre mí? Estabas claramente apurada esta mañana Mira, tu cabello se está saliendo por aquí Deslizas mis dedos por el costado del cabello de Sayori tratando de enderezarlo Hombre, realmente necesitas un cepillo para esto Mi cabello es realmente difícil de entender No caeré en eso Hay más que solo tu cabello Mira, tu moño tampoco está bien Mames, ¿y él cómo sabe tanto? Hay una mancha de pasta de dientes en tu cuello No mames, qué vergüenza Tengo que limpiar la mancha con mi dedo Pero, nadie se daría cuenta de eso Por supuesto que lo harán Nadie te dirá porque no quieren avergonzarte Afortunadamente, eso realmente no me importa Oye, ¿quieres decir...? Y ni siquiera mantienes tu brusa abrochada En serio, Sayori ¿Por qué crees que todavía no tienes novio? Oh, no Pero no le digas eso No mames, se pasó Hola, Joselito ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Eh? Eso es súper grosero Lo siento, pero me lo agradecerás más tarde Ah, sí, mira Tiene bien abrochada la camisa Nunca la había detallado Tiene toda... La tiene todo así como arrugada Empiezo a botonar su brusa desde abajo Una vez que veas cuánto se ve mejor Cambiarás de opinión Viene escena sexy Hola, ¿en serio? Oh, escena sexy Sí Sí, es que mira Tiene todos los botones Mal... mal... O sea, como que se le pone la camisa Y se abrotona un solo botón Y ya Esto es muy gracioso ¿Qué? Bueno He estado pensando en lo extraño Que es tener un amigo Que hace este tipo de cosas ¿Eh? No digas eso Me hará sentir raro Estúpida Está bien, pero... Estoy feliz de que estemos así ¿O no? Ah... Supongo Oye, ten cuidado Puede que el botón se suelte ¿Por qué es tan difícil cerrar esta...? Me cuesta cerrar completamente el botón cerca de su pecho ¡Hala, pues porque tiene boobies, amigo! Se le abre Esto aunque sea te queda ¿Lo hizo cuando lo compré? Es que ya le crecieron las boobies, amigos Suspiro Si alguna vez lo botonaras Habrías notado que ya no te queda bien ¿De qué estás sonriendo? ¿Significa que mis cenas se volvieron más grandes otra vez? No, pobrecita ¿Qué dice eso así? Oye, no digas eso en voz alta De todos modos Te ves mucho mejor ahora Así que... Ah... ¿Por qué se siente extraño ver que la blusa de Sayori está botonada así? Pero está tan cargado Ah, está... Está tan apretado Uy... No lo vale en absoluto Sayori se desabrocha apresuradamente su blusa una vez más Uy... Así está mucho mejor Sayori extiende los brazos y gira Es que no mames, no le quedaba Le estaba apretando las boobies Entonces, si la mantengo desabrochada No tendré novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué este lo estás diciendo como si fuera algo bueno? Bueno... Ay, que no te das cuenta Porque... Ah... Si tuviera novio, ni siquiera te dejaría hacer cosas como esta Ah... Porque el novio se pondría celoso de él y tal Solo le estoy poniendo bien los botones Sí, sí Dice el al juez, rosadito Literal Está ahí tocando Y me cuida mejor que nadie Así que... Así que por eso mejor lo mantengo desabrochado Ay, ya quiere conmigo Deja de decir todas esas cosas vergonzosas ¿Eh? No dije nada vergonzoso Ay, por Dios Bueno, de todos modos Solo concéntrate en tratar de despertar Ah, eso soy yo Bueno, de todos modos Solo concéntrate en tratar de despertar un poco antes Solo si te enfocas en ir a la cama más temprano Bien, bien Es un trato Creo que realmente somos mejores cuidándonos unos a otros Que entre nosotros mismos Sí, bueno, supongo Entonces, tal vez deberías venir a despertarme por la mañana Ah, pues no es mala idea La verdad Lo estás haciendo otra vez, Sayori Ay, pero estabas bromeando esta vez Hombre, es posible De verdad A veces Bien, todo el mundo Ay, está bonita Siempre interrumpiendo ¿Eh? Mónica grita de repente ¿Por qué no compartimos los poemas que escribimos? Sí Clara, no puedo esperar para leer el tuyo Sí, digo lo mismo No puedo parecer entusiasta Pero Sayori todavía trota lejos por su poema Salió saltando a buscar el poema Por cierto ¿Recordaron escribir su poemas? Aquí ya le puedo dar saltar A ver Guardar Guardar aquí Saltar Ajá, entonces esta vez Voy a leer primero el de Sayori ¿Cuál leo de último? ¿El de Yuri? ¿O cuál? Ese es el punto, ¿no? Definitivamente estoy más cómodo compartiéndolo con Sayori primero Es mi mejor amiga después de todo Vale, y aquí es lo mismo Tal vez, a ver qué dice antes Estoy segura de que la opinión de Yuri Tiene que ser un poco más constructiva que eso Tal vez incluso la de Natsuki ¿Estás segura que no te gusta solo porque lo escribí yo? Ah Bueno, estoy segura de que es parte de eso Sí, de hecho, esta parte es igual Aunque mejor a Mónica al final Sí, ¿verdad? Vamos a Natsuki Creo que Natsuki Bueno, es más o menos lo que esperaba de alguien como tú Eso es un poco contundente Ah, claro, ahora me da otra opinión porque ya no es el de Yuri Que el de Yuri sí era como súper, súper diferente Bueno, discúlpame No es como si te dijera algo malo Simplemente no me evoca ninguna emoción Entonces, básicamente no es lo suficientemente lindo para tus gustos ¿Quieres ser golpeado? Paso Bueno, de todos modos, creo que necesito mostrarte el mío No es como que te guste Vale, esto es lo mismo Déjame guardar por si acaso Esto sí es todo lo mismo Y de último Mónica porque Mónica es mala Es que a mí me da tristeza A mí sí me da tristeza eso Me gusta este Me hace pensar en algo que le gustaría a Sayori Ah, sí ¿Y tú cómo sabes eso? Mónica, cuéntame Mónica Ah, sí Tú y Sayori son muy buenos amigos, ¿verdad? No me sorprendería si tuvieras este tipo de cosas en común Bueno, podemos ser buenos amigos Pero Sayori y yo somos realmente diferentes Bueno, eso puede ser el caso Pero tal vez también hay algunas similitudes que no esperarías La forma en que hablo de ti Parece que ustedes dos realmente se preocupan por el bienestar del otro Incluso si lo muestras de diferentes maneras Terminas siendo más similar de lo que crees Así que creo que ese es el tipo de ambiente Que obtengo al leer tu poema Mmm ¿Segura que no estás leyendo demasiado? Sí, Mónica Como leyendo el juego Sí, Mónica Ajá, podría ser Oh, Dios Me parezco a Yuri Pero en cualquier caso La escritura de Sayori tiene una sensación suave Puedo decir que le gusta explorar con emociones Como la felicidad y la tristeza ¿Quién sabía que alguien tan feliz disfrutaría de las cosas tristes también? Sí, eso es totalmente inesperado Bueno, para cada uno lo suyo Y tampoco deberías tener miedo de experimentar un poco Estoy segura de que terminaré probando cosas diferentes Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto Mónica jugando con mentes inocentes desde 2010 Sí, pinche Mónica Me cae mega mal Y ya puedo saltar Ah, aquí es cuando pelean Y ahora Ya déjame guardar por si acaso Guardar acá Por si acaso Pero igual obviamente voy a A Sayori Obvio, obvio, yo sé, yo sé Ahorita estamos ruta a Sayori Eh, Natsuki Natsuki me mira Sacsecando las palabras que tenía en mi boca Entonces me cambio y me dijo a Yuri Yuri Pero la expresión de Yuri es tan indefensa que no me atrevo a decirle nada Sayori ¿Cómo la llamo? Ayúdame Sayori Tengo miedo No, todavía no va a pasar nada malo Eh ¿Sí? La lucha de todos está La lucha de todos está haciendo que Sayori se sienta incómoda ¿Cómo pueden ustedes dos seguir peleando así Cuando saben que hacen que su amiga se sienta mal? Nara Bueno, ese es su problema Esto no es sobre ella Estoy de acuerdo Es injusto que otros Interpongan sus propios sentimientos en nuestro conflicto Sí, a menos que Sayori quiera decirle a Yuri Que ¿Cuán idiota está siendo? Ella nunca Es tu inmadurez Lo que la ha enojado en primer lugar ¿Disculpa? ¿Te estás escuchando? Esta es exactamente la razón por la cual Exactamente porque a nadie le gusta ¡Alto! Natsuki, Yuri Ustedes son mis amigas Yo solo quiero que todos se lleven bien y sean felices Sayori, yo te invoco Mis amigas son personas maravillosas Y las amo por sus diferencias Los poemas de Natsuki son increíbles porque te dan tantos sentimientos con unas pocas palabras Y los poemas de Yuri son increíbles porque pintan bellas imágenes en tu cabeza Todos son tan talentosos Así que, ¿por qué pelean? ¿Por qué? Bueno Además Natsuki es linda Y no hay nada malo en eso Y los pechos de Yuri son los mismos de siempre Grandes y hermosos ¿Cómo dice eso así? Esta chica dice todo así Sin pensar Sayori Sayori se para triunfante Mónica está detrás de ella con una expresión desconcertada Yo haré un poco de té Yuri sale corriendo Natsuki se sienta con una expresión en blanco en su rostro Mirando a la nada Se mamó Menos mal, no dijo suave ¿Por qué? Sí, ya Ah, nomás Es que, no sé por qué dice esas cosas así como sin pensar Entonces Esta es la razón por la cual Sayori Es vicepresidenta ¿Eso lo dije yo o lo dijo ella? Ah, yo Entonces esa es la razón Por la cual Sayori es vicepresidenta Le susurro a Mónica Ella asiente Para ser honesta Puedo ser una buena líder Y puedo organizar las cosas Pero no soy muy buena con las personas Ni siquiera puedo obligarme a interponerme Como presidenta Eso es un poco embarazoso para mí Sí, ella dice que no se interpone Pero en realidad sí se interpone en todo lo del juego No es como si yo pudiera culparte No puedo decir nada tampoco Bueno Supongo que eso solo significa que Sayori es increíble A su manera, ¿no? Ajá, sí Mónica Mónica Sí, exacto Sí, claro En Mónica no se puede confiar literalmente ¿Puedes decir eso? Ella podría ser una cabeza guaca Pero a veces es extrañamente sospechoso Que ella sepa exactamente lo que está haciendo No lo hace Sayori Parece falso Yo no confío en Mónica en absoluto Nomás no la borro porque no puedo Pero ya pronto la vamos a borrar Ya veo Cuida bien de ella, ¿vale? Odiaría verla lastimarse Qué hipócrita Si ella es la que la hace ¿Sabe? O sea ¿Cómo va a decir eso? Si literalmente ella es la que la obliga a hacer eso Y ella se mete en su mente para que se sienta mal Mames, se pasó Es de ser demasiado hipócrita Ya somos dos ¿Puedes contar conmigo? Mónica sonríe dulcemente Hipócritamente Haciendo que mi estómago se nuble ¿A qué? Se pasó de verga Si, no, o sea No, es que en serio O sea, eso Es demasiada hipocresía ¿Cómo puede hacer eso? Una persona tan genuina Pobrecito el morro Realmente es una buena presidenta Sin importar lo que ella diga Cositas No sabe No sabe nada Si tan solo pudiera tener la oportunidad De hablar con ella un poco más Vale, aquí se acaba Se acaba el día ¡Miau, miau, 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 mia